Va a salir el sol, que diré yo por estar en tu habitación Tu contestador responde mi llamada, dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño, que eres tú toda mi vida, que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita, esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias, no va a ser mejor que yo No lo dudes, mi amor, dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí O dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir ¡Perfecto! 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 ¡Que sí! 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 Gracias por ver el video.